andamos en la hacienda borrotes explorando tierras que no habíamos visto anteriormente aquí sale la corriente de un arroyo y este es el arroyo principal que viene por allá desde arriba de sabe dónde le llaman el charco azul pero aquí en la hacienda borrotes anteriormente por aquí arriba había una presa todavía existe vestigios de esa presa pero muchos años atrás los hacendados lo usaban para hacer riego aquí a la orilla de este arroyo huertas de mango, huertas de caña, maíz aquí el pedregalito este una piedra de río lavada por la corriente y y y y ¿Se acuerdan de esa película? ¿Se acuerdan de esta película? ¿Se acuerdan de esta película? ¿Estas parelas que suerte? ¿Se acuerdan de esta película? ¿Está bien? como se llama este charco el puente era todo pero menos puente 2 2 2 2 En tiempo y de calor aquí el agua parece caliente, falta por la lluvia, ¿no? El charco azul ¿No? 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 ¿De dónde tiene ese lava? ¿De dónde tiene ese lava? ¿De dónde tiene ese agua? ¿A sí? ¿Ah, qué? ¿Ponemos el agua también? ¿Verdad? ¿Ya? ¿Lo bajaron? ¿ kotona? ¿Verdad de Beautifuldogaters?